El actor mexicano Pablo Lille, de 32 años, podría enfrentar una condena de 5 a 15 años de cárcel y una multa de 5.000 dólares estadounidenses. Sí, es encontrado culpable del delito grave de agresión, tras golpear a un hombre de 63 años, en Miami, Florida. La víctima identificada como Juan Ricardo Fernández, se encuentra en el hospital en estado delicado, pues el golpe que recibió por parte de Lille le causó una herida en el cráneo y un derrame interno. Mercedes Arce, esposa de Juan Ricardo. Aseguró a Univisión 23 que aunque éste presentaba problemas de salud, aún tenía fuerzas, sin embargo, hoy se debate entre la vida y la muerte. Por ello, espera que el intérprete del filme, Mi Reyes vs. Godínez, enfrente su delito. Ricardo está en cuerpo, pero ya no hay nada, expresó la mujer. Familiares de la víctima aseguraron que el día del incidente, éste se dirigía a comprar medicinas para su sobrina, pero en el camino sobre la autopista Dolphin Expressway, el auto donde viajaba Pablo Lille se quedó atravesado, lo que le impidió el paso a Juan Ricardo. Pablo Lille fue detenido en Miami, foto, especial. Molesto, el hombre se bajó y golpeó la ventanilla donde estaba sentado el actor quien. En su enojo le dio un puñetazo. Débora Ramos, cuñada de Juan Ricardo, lo describió como una persona amable, muy querida y buen esposo. Está muriéndose ya, está a unos pasos para desconectarlo. Ojalá que Lille se quede toda la vida en prisión, mencionó recientemente Juan Ricardo había tramitado su pasaporte para ir a visitar a su madre a Cuba. ¿Quién está delicada de salud? En tanto, Pablo Lille se encuentra en la Ciudad de México, luego de que pagara una fianza de 5.000 de dólares, que le permitió regresar al país. No obstante, tendrá que volver a Estados Unidos en un mes, informó Tania Charrí en El Gordo y La Flaca. No puedo hablar absolutamente nada al respecto, no. Puedo tocar el tema ahorita. Si pudiera, ya lo habría hecho, expresó el también modelo de Calvin Klein a su llegada a México. El actor Pablo Lille ha protagonizado telenovelas. En México, foto, Instagram, arroba Pablo Lail. Pablo, originario de Sinaloa, es modelo y actor. Ha participado en exitosos melodramas mexicanos, Verano de amor, Mi adorable maldición, Corazón que miente, entre otros. Algunos de los cuales ha protagonizado. Actualmente se encuentra casado con Ana Araujo desde 2014. Tienen dos hijos, Arantxa, de 8, y Mauro, de 5. Aunque siempre ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, su noviazgo con la actriz Dulce María, fue muy sonado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!